Cadena 30, la televisión más abierta. No, no me van a poner pestañas, señora. No se asuste, señor, de ninguna manera. Al contrario, fíjense que las pestañas postizas es precisamente uno de los aditamentos de moda que ha logrado pasar de año tras año y década tras década. Y pues siempre están de moda, más largas, más cortas, de un estilo, de otro. Pero bueno, hoy día la tendencia es usarlas todos los días y lograr que se vean lo más naturalito posible, ¿sí o no? Y para decirnos precisamente cómo usted, señora, señorita, puede lograr esa naturalidad en sus ojitos con las pestañas, bueno, pues hoy está la cosmeatra y maquillista Liliana Mercado, que ella pues es una experta y ella se la sabe de todas, todas. ¿Cómo están, Lili? Buenos días. Hola, Lili, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pestañas. Así es, el tema de hoy son pestañas postizas. Pero que no se vean, ya sabes, como en la época de los 60, yo me acuerdo de mi mamá que cerraba los ojos y casi casi sentíamos el aire como nos abaricaba. Pero ya han cambiado los tiempos, ¿no? Totalmente. Mira, normalmente como que tenemos satanizado ese rollo de la pestaña postiza. Sí. Porque sucede mucho, te dicen pestaña postiza y luego lo... Te asustas. Piensas, ya sabes, en la señora que estás viendo que trae despegada la pestaña. O enormes, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que irte con mucho, mucho cuidado con la pestaña postiza en saber elegir el tamaño. Mira, por aquí tenemos unas. Saber elegir el tamaño. O sea, el tamaño depende de también si tu ojo es pequeño o grande o como así. Sí, aquí está. Totalmente. Aquí está. A ver, en estos ejemplos que traes, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Por ejemplo, aquí tenemos unas que son más tupidas y estas son menos tupidas, incluso hay algunas que se les ven los pespuntes blancos. Son cuando son como más ralas, que tienen como menos, vamos, menos pelitos. ¿Qué es lo que tú aconsejas entonces? ¿Estas o las otras? Estas yo las utilizaría, las más espesas, que se ven más negras para en la noche, pero que no sean tan largas. Para en la noche. Porque no son para teatro, son para un evento que vamos... Para una boda. Para una boda. Ahorita van a ver, voy a hacer un corte de una pestaña y bueno, el tip número uno es saber qué pestañas son las que vamos a aplicar, que no sean muy largas, número uno. ¿No muy tupidas? Sí, pueden ser tupidas, pero hay que fijarse que sean cortas y largas, cortas y largas para que se vean más naturales. Y que no pierdan la naturalidad. Por ejemplo, tú traes pestañas y se ven increíblemente bonitas. El ojo se te ve enorme. Sí, ayuda muchísimo, te abre muchísimo el ojo. En las fotos sales muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer con una pestaña, siempre van a tener así como este empaque para que no pierdan la forma. Exactamente. Las pestañas las puedes utilizar dos veces, cuando mucho tres, las mismas. Ah, ya. No tanto, sí, porque de repente sucede que se empiezan a despegar o se polvean. Lo último que vas a aplicar en un maquillaje es la pestaña. Si la aplicas al principio, la polveas y se ve horrible y se nota que traes pestaña postiza. Entonces, lo último que vas a aplicar es la pestaña postiza. Pero a ver, dices esta, vas a hacerle un corte, enséñales entonces a las señoras cómo es el corte. A focar, desde que la saquen, tengan mucho cuidado al sacarla, tienen que doblar el empaque, tomar la pestaña de lo más que puedan de la raíz y jalarla. No se rompe, o sea, si yo la jalo, la deformo. Ah, ya. Esta pestaña en particular me gusta mucho porque es súper fácil de aplicar. Esto es como para cuando no tienen experiencia en la pestaña y normalmente siempre hay un pegamento, ¿no? Sí. Que es el pegamento normal. Bueno, estas ya traen el pegamento que es esta tira negra, ya lo trae incluido y son muy fáciles de poner. Pero dices que la vas a cortar. Ahora la voy a cortar. ¿Por qué? Porque si tú pones la pestaña desde el principio y completa, se ve muy postiza. Sí, ahí sí. Si tú la cortas un pedazo y dejas un pedazo de tu pestaña y lo integras, se ve mucho más natural. ¡Oh! O sea, la orilla del ojo es donde tiene que, o sea, y empezar la pestaña. Exactamente. Mira, ahora, si ven, siempre va a haber una parte más corta de la pestaña y una más larga. De donde vamos a cortar es de la parte más larga. Y eliminas lo más largo. Ok. Entonces, vamos a dar un ligero corte. Quiero que vean aquí. ¿Quieres que te ponga la mano para que tú uses tus dos manos? Sí, porfis. ¡Ay! Ahí está. Bueno, esta es la parte más corta, la de adentro y esta la más larga. Yo voy a cortar un pedacito. ¿Ya vieron? Es mínimo. ¿Qué es como la tercera parte o la cuarta? No, menos. Es menos. La quinta parte le quitas. Es como dos huequitos. Ah, claro. Dos huequitos. Bueno, esos dos huequitos que me quedaron, los voy a aplicar arriba de la pestaña. ¡Ah, órale! Para que le des un efecto. Más espeso. Más espeso, pero nada más en la orilla. Y eso hace que el ojo se abra más, ¿no? Ok. Entonces, aquí a Marisol, ya la tengo lista, cerramos. Y la parte delgadita, a ver, la parte más delgadita o la del... La parte más corta. ¿Va pegada al lagrimal? Sí. ¡Oh, ok! Y si se fijan, es súper fácil aplicarla. ¿Va que encima de su pestaña natural? Exactamente. ¡Mírala! ¡Qué rápido! A ver, hazle ojitos a la cámara, Marisol. La acomodamos muy bien. ¿En qué momento? ¿Viste, René? Y hasta te puedes poner tu pestaña. No, no, que no. Los hombres no nos ponemos pestaña en ninguna situación, ¿verdad? ¡Uy, pero qué rápido! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, pero para nada! Transvesti sí, pero no, no, no aplica. Era pregunta cultural, porque a lo mejor Cristian dice, pues me quiero poner una, así que es muy libre de hacerlo. Mientras no le haga daño a nadie, puede hacer lo que quiera. Ya que aplicamos la pestaña, vamos a poner rímel para integrar la pestaña postiza con la pestaña natural. Como que se entreteja, se mezcla así. Exactamente. Entonces, si no, pasaría esto, ¿no? Que se ve arriba la pestaña. Oye, y esos enchinadores no se utilizan, no lo utilizan. Mira hacia abajo. Sí, siempre tienes, antes de poner la pestaña, que enrizar la pestaña muy poco. Porque si tú enrizas demasiado, te empuja la, o sea, te empuja la pestaña postiza y quedan como de la ratona mimi, así. Ah, no, ok. O sea, quedan paradas. Ligeramente el rímel. Ligeramente. Y acá en el caso de Dianita, ¿qué tenemos? Y acá en el caso, bueno, aquí sí tenemos igual que hacer, pero lo vamos a hacer exactamente de la forma normal, que es el pegamento, que sí tienen que tener más cuidado. No se hace porque le cierran el ojo. Ok. A ver. Estamos acá. Le dice, le decimos, Dianita, maquíllate así diario, y dice, no, porque si no, no notan la diferencia. Ok. Sí se ve la diferencia, y con la pestaña, bueno, se va a ver aún. Aquí sí aplique el, ¿cómo se llama? Cerramos. Pero es como poquito, resistol, ¿verdad? Muy poquito, porque si no, se te pegan con las de abajo. Luego tenemos como la teoría o la idea de que es muy complicado, pero no, ¿verdad? Cerramos, cerramos. Es como más prácticas. Tienes que quedarte, puedes acomodarlas incluso, hay unos aparatitos especiales, yo digo que no son necesarios. Abrimos, simplemente, a ver si la... A ver, quítate el cabello, tantito. De un ojo a otro, si da un efecto. Para acá, para que vean la diferencia, acá, ahí está, nada más quitamos el cabello. Oh, cabello, mira, ¿sí se ve? Qué lindo, sí, se ve padrísimo. Ahí está. Padrísimo. Bien, entonces, Lili, pues, muchas gracias, Lili. Ay, hasta música lo hicieron. ¡Féxito! Pero aparte, algo muy importante, si tienen pespuntes blancos, encima pongan delineador líquido oscuro. Para taparlos. Para taparlos, se vea lo más natural posible. Gracias. Pues ya encontraron, ya saben dónde encontrar a Lili, ahí estuvieron apareciendo sus contactos en la pantalla. Muchísimas gracias, mi querida Lili, como siempre. Gracias, gracias a Lili. Gracias también a Dianita. Y bueno, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.